Trabajando de manera legal, haciendo las cosas bien, con amor por Barranca Bermeja. El sueño de todos es volver a mirar al río Magdalena, nuestra ciudad, y lo que queremos es mandar primero un mensaje de cariño y respeto por todas las mujeres, hombres que trabajan en el sector, porque estamos trabajando con la gran mayoría, invitar a los que no lo están haciendo, segundo a que nos escuchen, a que entiendan todo lo bueno que se está haciendo y toda la comunidad que anhela que se genere empleo, que se genere oportunidades. Y tercero, pues, con varias inquietudes, luego de ver el fallo y la parte probatoria, nuevamente recalcar la legalidad de lo que hemos venido haciendo, es algunas dudas bastante importantes sobre la lealtad procesal y si existen algunos temas que pueden incluso llegar a un fraude procesal, en algunos casos de algunos elementos que se aportaron ahí, por parte del denunciante, que realmente vamos a evaluarlo de forma muy detallada, porque no queremos que, como sentimos que pasó, se trató de engañar a un juez de la República. Primero, que el demandante no tenía poder para hacerlo, no lo tenía. Segundo, que la alcaldía no se había generado una vulneración de ninguno de los derechos esenciales, los cuales fueron enumerados uno por uno que se habían advertido en el lugar y, pues, que no podía utilizarse más una tutela como un tercer recurso a hallar todas las otras acciones que han ido cayendo una a una. Entonces, yo creo que es un muy buen fallo que, pues, marca una pauta muy importante y que, por supuesto, le da alegría a todo Barrancabreja porque eso es de nuestra ciudad. ¡Gracias!